Estos son los titulares Ayer fue inaugurada la décima séptima versión de la Feria del Libro Se inició juicio oral en contra del único imputado confeso de caso de femicidio de una joven de 22 años ocurrido en Cochrane Fiscalía de Puerto Cines y Bidema Isel logran condena por delito de maltrato animal marino Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, martes 28 de agosto Bueno, vamos a comenzar de inmediato las informaciones Pero antes le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están conectados en nuestra señal online Y a quienes también nos siguen a través de la señal del TV Cable aquí en Puerto Aysen Se inició juicio en contra del único imputado confeso del delito de femicidio De una joven de 22 años, este hecho ocurrió en Cochrane Durante la mañana del lunes 27 de agosto, cercano a las 9 horas En la sala única del Tribunal Oral de lo Penal de Coyhaique Se dio inicio al juicio oral en contra del único imputado confeso de este hecho Jonathan Javier Cerón Cerón, de 27 años Y en la primera jornada se presentaron parte de los testigos solicitados por la Fiscalía Quienes entregaron su versión de los hechos ante los magistrados de la sala Entre ellos participaron los familiares de la víctima y un funcionario de carabineros Perteneciente a la dotación de la Cuarta Comisaría de Cochrane Al culminar la jornada, cercano a las 13 horas La fiscal del caso con residencia en la localidad de Cochrane, Laura Cruz Urbina, manifestó Comenzamos un juicio por un femicidio Por hechos que ocurrieron en Cochrane hace un año ya aproximadamente En que resultó muerta una joven de apenas 22 años Por su pareja, por su conviviente Con quien tenían una relación de convivencia muy incipiente Pero muy fuerte Con un vínculo de mucha confianza Y este juicio inició hoy Creemos que va a terminar en virtud de la prueba que se va a presentar el día jueves Es un femicidio porque sostenemos que entre la víctima y el imputado Había un vínculo de convivencia Y además estamos sosteniendo que concurra aquí una circunstancia calificada De alegocía por la forma en que cometió el crimen Y a dicha virtud vamos a esperar entonces un veredicto condenatorio Y teniendo en consideración también el mal causado La extensión del mal causado Y las circunstancias, como ya lo dije, del crimen Esperamos que la pena finalmente sea presidido perpetuo De igual manera, en la audiencia de juicio oral Se presentó un audio que deja en evidencia Que el hoy imputado y la víctima Ya habían pasado por hechos de violencia intrafamiliar Dejando en evidencia que semanas antes de ocurrir los hechos La hoy víctima había sido advertida por parte del magistrado De juzgado de garantía de Chile Chico Hecho que destacó en su presentación la fiscal Cruz Urbina Creemos que ese hecho que usted menciona Es una circunstancia que también tiene que tenerse en consideración A la hora del desarrollo de este juicio Y finalmente la ponderación que deban hacer los magistrados Para tomar una decisión si es que deciden condenarlo Porque efectivamente, como usted señala, son antecedentes de la causa De que esta persona tenía antecedentes de un carácter violento De la forma en que solucionaba los conflictos de pareja Y en ese sentido, exactamente, él cuenta con antecedentes pretéritos En contexto de violencia intrafamiliar Y además también el Tribunal de Chile Chico advierte a esta víctima Cuando se entera que la víctima tenía una relación con esta persona Le advierte y le dice Ojo con el carácter violento del acusado Yo me preocupo por su vida Y espero que usted no sea una próxima víctima de femicidio Lo que lamentablemente ocurrió 20 días después De que se lo hubiese advertido el magistrado de Chile Chico Desde la vereda de enfrente, por parte de la Defensoría Penal Pública Son otras las tesis que hoy presentaron en esta audiencia Dejando en claro que ellos apuestan por homicidio simple o homicidio calificado Descartando tajantemente que este hecho se trate de un femicidio Dijo el abogado defensor de Cochran, Alonso Herrera Carr A ver, a diferencia de otros casos En este caso específicamente Si bien no nos hemos abstraído de lo hecho Ni que Jonathan de hecho desde el primer momento ha confesado lo hecho La defensa entiende que si bien los hechos son graves Entendemos que lo que se discute ahora es una calificación jurídica distinta No necesariamente se discute respecto de si los hechos ocurrieron o no ocurrieron Lo que si estamos estableciendo es que el femicidio no tiene que ver solamente Con un tema del ataque de un hombre hacia una mujer Sino que tiene que ver también con alguna relación que tenían Entre Jonathan y la víctima Y en esa es la tesis que está levantando la defensa Es que mis representados con la víctima No alcanzaron ni siquiera a vivir juntos No tenían ningún proyecto como pareja Se estaban conociendo y que los tiempos incluso Respecto de que valga la redundancia como pareja Era muy corto Entonces en ese sentido Si bien podríamos levantar otra tesis No negando que puede ser incluso hasta un homicidio Homicidio simple Pero en el caso entenderíamos que no se daría la tesis específicamente de femicidio En representación del gobierno La secretaria regional ministerial Magali Pardo También entregó palabras de repudio al actuar del imputado Y nosotros esperamos que la ley aplique La tolerancia cero El máximo de pena para esta difícil y terrible violencia hacia la mujer Que no queremos que se repita nuevamente Ni en Chile ni en la región Un caso como el de Giselle Olivare Porque es muy terrible para la comunidad Tener que estar viviendo este tipo de violencia Cabe destacar que el caso de la joven madre de 22 años De iniciales GOT Fue la víctima número 28 De un total de 44 femicidios ocurridos A nivel nacional en el año 2017 Y el segundo de tres hechos similares ocurridos En la región de Aysén Finalmente cabe destacar que la audiencia Continúa durante esta semana En la sala única del Tribunal Oral de lo Penal de Coyhaique Muy bien, continuamos en tribunales Para contarles ahora de un hecho ocurrido El año 2015 en un centro de cultivo Y que se conoció a través de las redes sociales La Fiscalía de Puerto Cines y la Videma Aysén Logran condena por delito de maltrato animal marino Sí, efectivamente El día de ayer se realizó una audiencia En el juzgado de garantía de la comuna de Puerto Cisnes En la cual se dio lectura a un fallo condenatorio En contra de dos imputados por el delito de maltrato animal Que tuvimos una investigación bastante ardua Bastante extensa Que inició en el año 2015 aproximadamente En la cual se daba cuenta a través de las distintas redes sociales Y medios de comunicación en ese entonces Sobre un maltrato animal que provocaron En este caso operarios de una empresa salmonera Al interior de un pontón de un centro cultivo de salmones Toda vez que en esa oportunidad Un lobo marino habría quedado enredado Al interior de las mallas de alimentación de salmones En esa oportunidad se podía ver efectivamente Y muy claramente Que con distintos golpes Con elementos contundentes Le ocasionaron daños, lesiones a este animal Y a raíz de esa investigación Nosotros pudimos establecer la efectividad de los hechos Se pudo obtener a través de las distintas declaraciones De todos los intervenientes De todos los testigos y los participantes del mismo Mediante lo cual lograron Digamos, dar a conocer la efectividad del hecho Dando explicaciones posteriores a la fiscalía Del actuar y por qué se habría originado toda esta situación Con todos los elementos de prueba Que se pudieron vertir a través del informe policial El Ministerio Público formalizó a cuatro personas En un principio Que posteriormente a través de las distintas instancias De estas formalizaciones Se llegó a la resolución De que la responsabilidad era de dos personas En este caso, de dos operarios Lo que finalmente fue ratificado el día de ayer A través de una sentencia condenatoria Que fue expuesta en el tribunal ¿Cuál es lo importante de esto? Lo relevante de esta situación Es que esta condena Es una de las condenas más altas Que se ha podido obtener En relación a esta investigación La ley lo estipula así La ley en el Código Penal En el artículo 291 bis Señala que quien cometiera delitos de maltrato Puede caer en, digamos En una condena de presidio menor Y también la posibilidad De que se le aplique una multa Que va desde los dos A las 30 UTM A las unidades tributarias mensuales Lo cual fue En esta oportunidad En esta ocasión Fue la condena Que se le aprobó de aplicar A estas dos personas A una se le aplicó Una multa de 25 UTM A la otra 20 UTM Que es alrededor de 1.100.000 pesos Aproximadamente Son condenas bastante altas Y es un precedente importante Para nuestra región Porque se logró A través de la investigación Y todo lo desarrollado Con el Ministerio Público De Puerto Cisnes En este caso Se entregaron todos los elementos Y medios de prueba Para esta investigación Los que fueron aceptados Por el tribunal Y ratificados a través De esta condena Este fue un trabajo Sumamente colaborativo Que pudimos desarrollar Tanto con la Fiscalía De la Comuna Antes mencionada Como La Fiscal Que llevó A la formalización Y que llevó Al juicio oral De esta investigación Que es la Fiscal Marcela Valdés Parada Esto también Fue un trabajo En conjunto Que se desarrolló Con el Servicio Nacional De Pesca Ya que Fueron ellos Quienes finalmente Dieron cuenta De esta situación A través de una denuncia Interpuesta En el Ministerio Público Así que Como ya lo mencioné Es un hecho Bastante importante No Contábamos con condenas Bastante altas Hasta esta fecha En lo que se han desarrollado Las distintas investigaciones Y ahí la importancia De marcar un precedente Para que Se puedan Digamos Efectuar denuncias La gente Siga informándonos De situaciones De maltrato animal Recordemos que Este delito La especie Que se ve involucrada Y que se ve afectada Son mamíferos De fauna marina Y en ese contexto El maltrato animal No está asociado Comúnmente Como se conoce Solamente A mascotas Domésticas Perros o gatos Sino que también A fauna marina Y a fauna silvestre Así que Esa es la importancia De esta finalización Y esta condena Por los hechos Antes mencionados Efectivamente Ocurrió en el interior De un centro de cultivos En el sector De Puerto Cines En los fiordos Específicamente Alrededor del año 2015 Como lo he mencionado Es una investigación Que demoró Bastante tiempo Fue muy ardua Poder ubicar A los diferentes Intervinientes En esta situación Tal y como Testigos presenciales Al autor Del Quien logró Digamos Viralizar esta información A través de un video Fue Una larga Tarea En la investigación Así que Por ese lado Estamos bastante conformes Creemos que es el camino Que se debe realizar A través de una investigación Profesional Y con todo Lo que nosotros Pudimos establecer A través de ella Ayer se dio inicio La décima séptima Versión De la Feria del Libro En Puerto Aysén Como municipio Y comunidad de cultura Nos sentimos tremendamente Contentos Porque es la única feria Que hay en la región De Aysén Y la feria más austral Del mundo Y que ha perdurado Gracias al apoyo Del alcalde ¿No es cierto? Don Oscar Catalán Con su consejo municipal Y bueno Con la comunidad toda Con los establecimientos Educacionales Que también los directores Han puesto su grano de arena Para que los alumnos Visiten a diario La Feria del Libro Y en el fondo Ellos son los mejores promotores Para que los papás Después vengan con ellos Y compren los libros Que están a la disposición De todo el público Invitar a la comunidad De Aysén Para que vengan los días Que ya comenzó hoy día lunes Hasta el día domingo En horarios de mañana y tarde De 10.30 a 13.30 horas Y por la tarde De 15.30 a 20.30 horas Invitarlos también A los lanzamientos Como es habitual En esta feria Que va a ser aquí En el segundo piso De la Casa de la Cultura Donde tendremos Diferentes escritores regionales Lanzando sus libros Desde mañana a martes Hasta el día viernes El día jueves También tendremos Una actividad Para los folcloristas Con el destacado Folclorista patagónico Rolo Que va a venir A dar una charla Patagónica Sobre el folclor Patagónico Y el día viernes Vamos a tener Una actividad En el cine municipal Donde él va a hacer Un recital Y presentar Su último trabajo Discográfico Y el día sábado Vamos a tener Una actividad Para los niños Con payasos Con cuentacuentos Títeres Una manera también De motivar a los niños A la lectura Aquí en la Casa de la Cultura En el segundo piso Y el día domingo Ya que finaliza Esta feria En su versión Número 17 A las 20.30 horas Estamos cerrando Esta versión De esperar Que esta feria Dure durante muchos años Y que siga aportando A la comunidad Como nació Con el principal objetivo De motivar E incentivar A los jóvenes A los niños Y a los adultos Y adultos mayores A la lectura El encargado provincial De ONEMI Dio a conocer De una reunión Que se realizó En el día de hoy Con el ABC De la emergencia Sí Durante la jornada Del día de hoy Tuvimos una reunión Con representantes De Carabineros, Bomberos, Salud Y de Gobernación de Aysén Donde conversamos Cómo han ido ellos Captando y apreciando Lo que ha sido El sistema ABC En la localidad De Puerto Aysén Y alrededores También tomando Sus recomendaciones Y posibilidades de mejoras Para que el servicio Que sin duda Brinda la coordinación Entre estos entes Vaya en mejor atención A incidentes Y a las personas Que requieran de la atención Recientemente se realizó Un encuentro binacional En la capital De nuestro país Donde participó La intendenta De la región Junto a ministros Intendentes Y gobernadores De Chile Y Argentina Hoy día Hemos estado Participando En representación De la región de Aysén En este encuentro binacional De ministros Y de intendentes Y gobernadores De Chile Y Argentina En el marco De la novena Encuentro de ministros Y el séptimo encuentro De intendentes Y gobernadores Con frontera común Creemos que trabajar En la integración Como lo ha dicho El presidente Es fundamental Nuestra gente Necesita desarrollarse Conectarse al mundo Y desde Aysén También nosotros Vemos con muy buenos ojos Lo que es la integración Tenemos una tradición De muchos años De familia De la integración Del apoyo mutuo Y es lo que estamos Hemos relevado El compromiso hoy día Para seguir trabajando En la misma línea Y en mira A lo que será El próximo Encuentro binacional Que celebraremos En octubre En nuestra región Y especialmente En la ciudad de Coyhaique Lo que se saca en limpio Es que seguimos trabajando Por la integración Plena de ambas regiones Este es un avance más El año pasado Hubo una reunión similar En nuestra cancillería En Buenos Aires Y después tenemos La reunión Del comité de integración Que también hablamos De estos temas Y otros temas Que nos interesan A ambas regiones En este caso La región de Magallanes Y la región de Aysén Ganan los habitantes Ganan nuestros vecinos Con estos trabajos Que hacemos De integración De buscar consenso Para las distintas Problemáticas Que se nos pueden presentar Que no son problemáticas Porque son todas solucionables Y eso siempre Es en beneficio De nuestros ciudadanos Que somos a quienes Representamos En estas reuniones Bueno La verdad es que Nosotros estamos Muy contentos Sobre todo Como son austral De seguir trabajando En todo lo que tiene que ver Con la integración austral Estamos muy contentos Con nuestro hermano argentino Y obviamente Que estas reuniones Siempre sirven Para poder ir avanzando En políticas Que beneficien A ambos países Y justamente A que podamos Trabajar de mejor manera En equipo Como hermanos que somos Y sacar adelante Todo lo que sea posible Para nuestros ciudadanos Bueno La verdad es que Son varios puntos Los que se trataron acá Sin embargo Lo más importante Es que estamos Tomando medidas Estamos trabajando Y vamos a seguir Obviamente trabajando En todo lo que Lo que tenga que ver Con la integración austral Anchovetas, salmones Y también Recursos para IFOP Fueron los temas Que se trataron En la reunión De la Comisión de Pesca De la Cámara de Diputados A través de un proyecto De resolución La Comisión de Pesca Solicitará al gobierno Que entregue Al Instituto de Fomento Pesquero IFOP Los recursos Necesarios Para poder modernizar La embarcación En la que se realizan Sus investigaciones Así lo acordó La instancia Luego de recibir La exposición De Luis Parot Director del instituto Este es un tema Para ahí Necesitamos un barco De investigación pesquera Que esté a la altura De los tiempos modernos Un barco de 28 años Como tener un auto antiguo Circulando por la calle Que se ve bonito Pero bueno Es un auto que tiene La tecnología Un auto antiguo Hoy día hay tecnología No solo equipamiento En diseño En acústica Todo Que están disponibles En el mercado Y que se requiere Recogerla En una embarcación moderna En la sesión También se recibió A sectoralistas De la Subsecretaría De Pesca Quienes se expusieron Sobre la necesidad De establecer Una talla mínima Para la pesca Del ancho beta En el norte Una medida respaldada Por el diputado Boris Barrera Hay que regular Ese tema Porque en realidad La talla no está regulada Eso fue lo que pusieron No está regulada Si está controlado El tema de la veda En el momento En el desove En la reproducción Pero no está No está regulado El tema de la talla Y creo que esa Esa es la necesidad Y hay que Hay que analizarlo bien A fondo Otro de los puntos Tratados en la sesión Fue el proyecto Presentado por diputados Que pretende terminar Con la prohibición De captura De especies salmonídeas Provenientes de cultivos De acuicultura Sin embargo Un tema a analizar Es el alto uso De antibióticos Que incluso Puede ser perjudicial Para la salud humana Así lo explicaron Los diputados Gabriel Asensio Y Leonidas Romero Imagínense 690 mil salmones De más o menos 3 kilos y medio O 4 kilos Que se escapan De las jaulas Y que quedan En el mar interior Y que hoy día No pueden ser capturados Por los pescadores Artesanales Son los que están En discusión La industria salmonera No quiere Que los artesanales Tengan la autorización Para capturarlos Y nosotros Tenemos un proyecto Donde estamos tratando De modificar la ley Para que los artesanales Sí puedan capturarlos En toda actividad humana Siempre hay riesgo Pero cuando uno ve Que los empresarios No se preocupan Realmente De darle la seguridad Al consumidor final No le dan la seguridad A la localidad Donde están insertos Eso me preocupa Aquí los empresarios No solamente Tienen que preocuparse De ganar plata Sino que también Tienen que preocuparse De la salud De los consumidores Y de la salud De los vecinos Este tema Seguirá siendo analizado Por la instancia En la próxima sesión Del miércoles 5 de septiembre Revisamos el tiempo Y recorrido Del camión recolector De residuos domiciliarios Para el día de mañana Miércoles A continuación En hora 22 Conocemos las condiciones Climáticas Para las próximas horas Climáticas A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!